Hola Me llamo Andy Vivo en Brampton Yo soy un estudiante de español Mi cumpleaños es el 10 de abril Yo tengo 19 años En mi familia hay 3 personas Mi padre, mi madre y yo Me gusta tocar la batería Mi estación favorita es el verano ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Cuál es tu estación preferida? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Gracias Hasta pronto ¡Gracias!